Plebes, el día de hoy toca probar productos que se han hecho virales en redes sociales, así que vamos a comenzar. Chicos, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Y también les envío muchísimos besos a todas mis chicas de Facebook. Gracias, si son nuevas, por favor, sigan la página. Y si son nuevas en mi canal, también por favor, suscríbanse y activen notificaciones en cada una de ellas para que no se pierdan ningún video. También síganme en todas mis redes sociales. Todos los links van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información o donde aparece el título en Facebook. Pero vayan y síganme, ¿sale? Porque me tienen que seguir. Oigan, plebes, el día de hoy vamos a estar probando dos productos que se hicieron muy virales en redes sociales, especialmente en TikTok. Ustedes saben que TikTok ahorita anda, pero si por las nubes todo el mundo tiene TikTok, ¿ustedes tienen TikTok? Porque yo sí. Les estoy hablando del primer de NYX y también de este nuevo producto de Anastasia Beverly Hills. Hey, hi, Anastasia. Hace bastante que no teníamos Anastasia en esta casa, ¿sí o no? Como que antes era tan popular y de una se fue así como que... No lo sé. Pero el día de hoy yo quiero probar estos dos productos porque los dos prometen y ofrecen muchísimas cosas buenas. Y bueno, mirando TikTok, Dios mío, santo, plebes, esa onda de dicen, wow, este producto es buenísimo. Y yo digo, es que yo lo tengo que probar. Vamos a empezar, yo creo, primero por la cuestión de las cejas. Ustedes saben que últimamente las cejas orgánicas volvieron otra vez. El año pasado yo he estado utilizando esas cejas orgánicas que yo les llamaba al estilo Loco Valdés. Que, como todo, a muchas les encantaron y a otras tantas, pues no mucho. Decían que se miraban muy desprolijas, sí. Que se miraban muy así como un cochinero, así. Despeinadas, que no se miraba un maquillaje bonito, limpio, no. Y todas me decían, Yoshime, por favor, vuelve a tu estilo de cejas normal. Y yo les decía, pero es que no, a mí me encanta. Bueno, este año vuelven las cejas orgánicas, vuelven esas cejas despeinadas, esas cejas que se miran así como que planchadita. Esta técnica la hemos realizado con jabón. Pero, ¿qué dijo Anastasia? Yo voy a sacar un producto para que ustedes no anden utilizando el jabón. Y miren, aquí está. Esto es de lo que les estoy hablando. Este es el empaque Anastasia Beverly Hills. Se llama Brow Freeze. O sea que vamos a congelar esas cejitas. ¡Wow! Anastasia siempre saca empacas bien bonitos. Vean, ahí está. Anastasia Beverly Hills. Claro que sí. El tamaño está bastante bueno. Les cuento que este pomito que ven aquí me costó 23 dólares. ¡Ay! 23 dólares. Y cuando lo abro, así se miran. Es básicamente un gel. Me espanté porque dije, Dios mío, me mandaron algo vacío o qué. Pero no, chicas. Así es como se mira. Es un gel totalmente. Y bueno, la parte de atrás nos dice que es una cera que te va a detener extremadamente cada pelito de las cejas para hacer este efecto precisamente así como que despeinado. Además, aquí nos dice que para mantener en óptimas condiciones este producto debe de permanecer cerrado completamente y bien, bien fuerte para que no le entre el aire ni nada de eso. Un problema que tenían las pomaditas para las cejas de Anastasia Beverly Hills es que a muchos de ustedes se les secaba y se ponía dura. A mí, en lo personal, nunca me pasó. Y eso que llevo como unos tres años con las pomadas y nunca me ha pasado. No, yo creo que hasta más flex. Y nunca me ha pasado. Pero sí procuro que siempre estén bien, bien, bien cerraditas. Y bueno, vamos a empezar a utilizarlo. Déjenme acercar esa cámara y vamos a probarla. Miren, chicas, voy a estar utilizando esta brochita y voy a tomar un poquitito. Ahí está. Y bueno, dice que empecemos a aplicarlo y a peinarlas. ¡Oh, wow! ¡Oh, sí, levanta la ceja plegues, eh! ¡Sí! Se sintió inmediatamente. O sea, vean eso. ¡Órale! Déjenme pongo un poquitín más. ¡Wow! Vean cómo lo levanta. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho este estilo de ceja. Lo único que no me gusta tanto es como que tener el jabón aquí. Y créanme que tengo un jabón. Yo tengo un carrito aquí donde tengo todas mis cosas. Tengo un jabón por si en algún momento quiero hacerme este estilo. Pero luego cuando lo pienso me da flojera de estar mojando el jabón y esto y lo otro. Quedan muy lindas. Pero, ¡ay, no! La flojera de verdad es demasiada. Oigan, estoy impresionada de ver cómo levanta los cabellitos. ¡Vean eso! ¡Vean eso qué linda se mira! Ok, ahora los voy a tratar de bajar porque obviamente quiero hacerle la forma. Se me ve como si trajera como un cejón. ¿A poco no? Ok, creo que debemos de trabajar rápido este producto porque si no, se seca y luego no nos da la oportunidad de bajar la pestaña. Y ahí sí que vamos a aparecer. Loco, Valdez. Miren, por ejemplo, esta que está aquí no la puedo bajar. Pero miren qué bonita se mira mi ceja. Vean la diferencia. O sea, vean esta ceja se mira súper gruesa y vean esta otra. Se mira como una línea nada más. ¡Wow! Me gusta. Me gusta, me gusta. Además, ¿saben qué? En las especificaciones dicen que va a hacer que nuestra ceja dure por mucho más tiempo así con los cabellitos totalmente levantados. ¡Oh! Estoy impresionada, plebes. ¡Qué bien se mira! Plebes, les quiero decir que la ceja está completamente seca, ¿eh? No se siente mojada, no se siente grasosa ni nada. Voy a estar rellenándola. Voy a estar utilizando este lapicito que es el de Benefit. Ya ustedes me han visto utilizarlo últimamente. Les cuento que este es el número cuatro. Que yo sé que ustedes me van a preguntar. Además, recuerden que todos los productos que yo utilice van a estar apareciendo abajito. Vean, déjenme, me hago. Porque si algo sucede con el jabón es que a veces se siente como muy durito. En esta ya la estoy rellenando. Sí, definitivamente también se siente durito con este wax, con esta cera. Voy a limpiarla un poquito con este corrector para ver cómo se mira. Me gusta mucho el efecto, ¿eh? Porque no se batalla para nada. Con muy poquitita cantidad luego, luego levantó cada cabellito. Dejen difumir un poquito el corrector para ver qué tal, chicas. Pero hasta ahorita se está mirando bien bonita. Miren, se mira súper gruesa. O sea, la miro, la miro y se mira súper, súper gruesa. Chicas, así es como se mira. Vean, ya rellenita la ceja. Lo que utilicé fue este kit de Kenia. Un tibetero es que, ¡ay no! Lo volví a encontrar y dije, Dios mío, ¿por qué lo dejé de utilizar? Y solamente utilicé, vean, esta sombrita que está aquí para rellenar la ceja. Dejé el lápiz porque me di cuenta que con el lápiz es un poquito más difícil. La seguí con la sombra, o sea, nada más puse donde tenía los huequitos. Y vean qué linda se mira, chicas. Vean la diferencia, o sea, vean aquí. Se mira bien delgadita la ceja y de este lado se mira bien gruesa. Me encanta el efecto. Les, ahora nos vamos a pasar a este primer. Les estoy hablando del Marshmallow Primer de la marca de NYX. Que si ustedes, o sea, si ustedes tienen TikTok, saben de qué les estoy hablando. Este producto se hizo sumamente viral en esta red social. Porque decían que te dejaba un rostro súper bonito. Que te borraba todas las imperfecciones. Que los poros abiertos parecía que no tenías. Te quedaba la piel así súper lisita, como si tuvieras filtro. Cuando ponías tu maquillaje, no hombre, iba a ser de otro mundo. Entonces yo dije, Dios mío, santo, yo no necesito probar. La cosa establece en que tardó mil años en llegarme este pedido. Yo lo había pedido desde hace como dos semanas. Pero debido a todo lo que sucedió por el cambio climático en Texas. Todos los envíos se retrasaron muchísimo. Y esto me tardó casi 11 o 12 días más o menos en llegarme. Así que no sé qué tan viral esté en este momento. Pero igual lo vamos a probar, chicas. Porque si es tan bueno como decían. Pues la Yushime el día de hoy se los va a decir. Les cuento que este primer tiene un costo de 17 dólares. Yo lo compré en Ulta, chicas. Y bueno, una de sus características así principales. Es que dice que este primer te va a dejar tu rostro súper bonito. Como se los comenté al principio. También dice que es 10 en 1. O sea, no 2 en 1 ni 3 en 1. 10 en 1. Son 10 beneficios en este pomito. Y según esto, dice que te va a dejar suave la piel. Que te va a borrar la textura. Además que dice que te va a hacer que tu maquillaje te dure más de 16 horas. O sea, que es un primer que te va a convertir tu maquillaje en larga duración. Mmm, Diosito de Chamento. Que te va a hidratar. Y eso me gusta, chicas. Porque los primers que son demasiado mate de repente te hacen como líneas en la piel que no me gustan tanto. Dice que te va a borrar líneas de expresión. Obviamente a borrarlas visualmente. No a eliminarlas por completo. Y que te va a mantener tu maquillaje fresco totalmente. Realmente se puede utilizar supuestamente en cualquier tipo de piel. Y que además va a secar totalmente clarito. O sea, que no te va a dejar manchas ni nada. Así que, oh, plebes. Vamos a probarlo. Yo para este momento ya puse mi crema hidratante. Es todo lo que voy a poner. No voy a poner rellenador de poros. No voy a poner absolutamente nada más que la crema hidratante. Porque quiero ver qué tal se mira pues mi base ya con esto. Supuestamente esto va a fungir como primer. Y además como rellenador de poros. Que de líneas y demás. Voy a poner un poquitito aquí, chicas. Dice que utilicemos algo así como esto. Tampoco vamos a utilizar muchísimo. Algo que me di cuenta recientemente. Es que este primer venía con una esponjita que no lo supe. Pero es que la esponja no se hizo viral. Así que pues esa no la compré. La voy a aplicar, chicas, en la zona T. Que es mi zona más problemática todo el tiempo. Pero la voy a concentrar en esta parte. Ay. Literalmente huele como un bombón. ¿Ves esta cosa? Así. Huele como un bombón. Entonces lo voy a empezar a trabajar. Es completamente blanco, ¿eh? Siento que me puse mucho. Pero ahí decía que pusiéramos como si fuera un dime. O sea, una monedita de 10 centavos. Ay, huele increíblemente bonito, chicas. Muy, muy, muy lindo. Ahí decía que la manera de aplicarlo era con la esponja. O sea, lo echabas en la esponja y te lo presionabas. Así. Tenemos que hacerlo trabajar sin la esponja, please. Porque qué tal si no hubiéramos encontrado la esponja. Entonces no compramos el primer. I don't know. Ok. Lo sigo esparciendo. Porque sí siento que fue mucho. O no sé, please. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes ya probaron este primer? Al mismo tiempo que lo estoy tallando, chicas. Lo voy así como que presionando. Para no quedarme con él en los dedos. Porque pues ese no es el caso. Lo quiero que esté en el rostro. Pero definitivamente sí se mira súper hidratado. Fíjense bien cómo se mira ese glow. Oigan, todavía tengo aquí. Lo voy a poner aquí en la barbilla. ¿Le ves? Ahí está. Así es cómo se mira. Definitivamente sí se mira súper hidratado. Se mira un glow en la cara. Déjenme verlo así de cerquita. Sí siento que se desvanece un poco lo que son los poros en esta parte de aquí. No sé. Siento que está como blanquisco. No sé si es mi imaginación. Pero bueno. Voy a pasar a poner la base de maquillaje. La base de maquillaje que voy a utilizar va a ser esta de la misma marca. Es la de NYX Can't Stop, Won't Stop. Este es el tono, chicas. Déjenlas paso. Medium Buff. Y voy a aplicar esta porque es muy, muy, muy mate. Así que si este primer es hidratante, entonces me va a ayudar a que no se me apastele tanto el rostro. Lo voy a estar aplicando con esta esponjita, chicas. Le ves, ahí está. Esa es solamente la aplicación del maquillaje. Así a simple vista. A ver. Déjenme ver porque me miro como un parche aquí. A simple vista sí puedo decirles que la zona de los poros pues sí se mira, sí se mira como rellena. Pero, a ver, déjenme ver bien, 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 bien. Sí, sí pareciera que puse un rellenador de poros. Ustedes saben que yo siempre utilizo el Porefessional de Benefit. Y así mirándolo cerquita siento que sí se mira como que están rellenados los poros. Déjenme aplicar un poco de corrector y ahorita vengo. Chicas, así es como se mira. Ya puse todo. Fíjense que hasta ahorita no he puesto fijador de maquillaje ni nada porque quiero ver qué tanto dura. Le voy a dar cuatro horas. Yo entre tres y cuatro horas más o menos es cuando ya miro si me gustó, si no me gustó, si hizo algún cambio en mi rostro, si realmente hizo que mi maquillaje durara o no durara. Así que le vamos a dar cuatro horas, pero hasta ahorita se mira muy, muy, muy bonita la cara. Me gusta como quedó a pesar de que estoy utilizando una base de maquillaje que es bastante mate, chicas. Muy, muy seca. ¿Se fijan? Fíjense cómo se me está marcando aquí las líneas porque les digo no he puesto nada en mis ojos. Así voy a estar. No voy a poner ni pestañas ni nada, pero hasta ahorita les puedo decir que el primer me está gustando. El gel para las cejas, chicas. Esta cera de Anastasia de Beligios también me está gustando muchísimo porque, fíjense, se sienten secas, pero no se sienten duras. Algo que sí sucede con el jabón. Así que en cuatro horas nos vemos. Chicas, cuatro horas después y aquí estamos. ¿Cómo se me mira el rostro? Díganme cómo lo miran ustedes a través de esa pantalla. ¿Cómo miran las cejas? Varias cositas que decirles. Vamos a empezar, chicas, con este. Con este producto que es el Brow Freeze Brow Styling Wax. ¿Qué tal con mi inglés? De Anastasia Beverly Hills, plebes. A mí me gustó. Muchísimo. Si bien es cierto, esta técnica la podemos hacer. Les vuelvo a repetir. Con jabón. Siento que ahorita en este punto de mi vida me gusta ser muy práctica. Necesito optimizar todo el tiempo que yo tenga disponible porque ustedes saben que no es mucho con una bebé. Así que el hecho de estar con un jabón, que sí el agua, que sí limpiar, que sí esto, que sí lo otro. Eso me lleva mucho más tiempo que utilizar este producto. Por esa razón yo me voy más con esto. Además, siento que con el jabón queda muy duro esta partecita de aquí. O sea, los pelos quedan muy, muy tiesos. Incluso la piel se siente un poquito tiesa. O sea, hace la función, pero no hay que olvidar que sí deja un poco tieso la parte de abajo. Y con este no. Algo que sí les quiero mencionar es que, por ejemplo, esta ceja la miro bien, bien peinadita. Pero esta siento como que los pelitos están un poquito más como, más agachaditos. Pero saben que en este lado puse más producto. Esta fue la primer ceja que yo hice y siento que puse mucho más producto. Así que pienso que esa es la razón de por qué se mira así. Que para la próxima vez creo que voy a poner un poco más. Bueno, la misma cantidad. Pues entre más pongas, como que más se nota ese efecto de pelo por pelo. A mí en lo particular me gustó mucho pelitos. Porque después de cuatro horas las cejas siguen igualitas, siguen muy bien. No se me ha deslavado. Vean, para nada se me ha deslavado. Y eso que no traigo lápiz ni nada es simplemente una sombra. Y las sombras tienden a caerse. Así que el producto como que retiene bastante bien el polvo. En esta parte de aquí sí traigo lápiz. Pero ya arribita traigo polvo. Y vean, se ve exactamente igual después de cuatro horas. Eso que ando en la cocina y todo eso. Así que este producto sí, sí, se los ando aprobando. Me gusta. Quiero que ustedes lo prueben. Quiero que lo calen y me digan qué tal les funcionó a ustedes. Ahora el primer, chicas. El primer es otro rollo, ¿eh? Les estoy hablando de este. Del Marsh Mellow de NYX. ¿Ves? Qué buen primer, ¿eh? Yo especialmente hace mucho tiempo que no utilizo primers. Los que yo utilizaba era para piel grasa. Especialmente los de Covergirl. Esos me gustaban muchísimo. Si se van a mis videos viejos, van a poder ver cómo yo utilizaba tanto esos primers. Porque, o sea, de verdad que me dejaban mi cara bien bonita. Me mantenían mucho el maquillaje. Después de cuatro horas, la cara se ve bastante bien. Se ve muy bonita. Pero algo que sí les quiero decir es que este primer definitivamente es un primer hidratante. No es un primer matificante, ni mucho menos. Así que si ustedes tienen rostro muy, muy graso, siento que este primer no es para ustedes. Si tienen un rostro, por ejemplo, mixto y normal, seco, este primer les va a ayudar. Pero sí, definitivamente para un rostro graso no creo que sirva. Porque, por ejemplo, yo en este momento traigo la base de maquillaje, la de NYX. La que es súper seca, súper mate. Y no se me mira como se me mirara cuando me preparo la cara de otra manera. O sea, no se mira tan seca. Sobre todo en esta área de aquí, es donde lo noto. Sí que tapa los poros plebes. O sea, sí que los rellena. Los hace menos visible. Y eso me gustó bastante. Siento que es una buena inversión. Siento que es un buen producto. No está tan barato, vale 17 dólares, pero es mucho producto. Así que creo. Y además, chicas, ustedes se pudieron dar cuenta que yo siento que puse de más al principio. Siento que hubiera podido poner un poquito menos y me hubiera hecho el mismo efecto. Pero pues yo seguí las instrucciones. Yo recomiendo que se pongan un poquitito menos. Pero a mí me gustó muchísimo. Así que, mis chicas, cualquiera de los dos productos que ustedes quieran utilizar, que ustedes quieran probar, pruébenlo, cálenlo en ustedes mismas. A mí en lo particular me funcionaron increíble. El primer es bueno, pero no siento que sea como, wow, todo lo que estaban diciendo en TikTok es lo mejor. Pero sí es un primer bueno. Sí les puedo decir que hace su función, pero para cierto tipo de pieles. Así que, mis chicas, ahí están mis recomendaciones de estos productos que se fueron mirarles en redes sociales. Ahora es tiempo de leerlas a ustedes. Los voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Yo desde aquí les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.